Algo falla por mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, sí Nada, nada sin ti Ahora que no estás aquí Casi seguro que andarás con ella Y yo soy tonta porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada segura de mí Por eso también lloro Voy al cine, no lo veo Abro un libro, no lo leo Como poco, fumo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Una muñeca sin muñeco Una especie de desastre cuando estoy sin ti Oh, nada, nada sin ti Ahora que no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada 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 Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Hasta volverme Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú Eres tú, no Me lo creo No te quedes Fuera pasa De la llave De mi casa No te irás de aquí Oh, nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Nada Nada nada, soy nada sin ti, nada, nada sin ti, nada, soy nada sin ti.